Así fue captado un conductor de ADO, mientras empujaba con el autobús a una mujer que presuntamente llegó tarde y ya no la dejaron abordar. Aunque se desconoce donde ocurrió el hecho, en este video se observa como el vehículo al salir de una terminal no se detiene a pesar de los intentos de la pasajera. Hasta la tarde del 15 de febrero, la empresa de autobuses no se ha pronunciado, a pesar de que la denuncia se ha viralizado en redes sociales.